¿De qué sirve el cielo azul y el sol brillando más? Si no estás aquí y yo esperando en soledad Solo a ti te tengo en mi pensamiento Y tu ausencia siempre es todo mi tormento Quiero que también me abrigues el invierno Y que lo demás vaya al infierno ¿De qué sirve esta buena vida de Playboy? Si dentro de mi auto con la soledad estoy Donde quieras que vaya todo es tan triste No me interesa lo demás que existe Quiero que también me abrigues el invierno Y que lo demás vaya al infierno No soporto más que estés lejos de mí Quiero hasta morir de por vivir así Quiero que también me abrigues el invierno Y que lo demás vaya al infierno No soporto más que estés lejos de mí No soporto más que estés lejos de mí Quiero hasta morir de por vivir así Quiero que también me abrigues el invierno Quiero que también me abrigues el invierno Y que lo demás vaya al infierno Y que lo demás vaya al infierno Y que lo demás vaya al infierno Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero fue el susto cuando lo delión aquel Después era prohibido fumar Y me encontré con dinamita Todo eso sin contar el tremendo impacto Que me llevé con la historia de la chica del gorro Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro Lo llevé a revisar Pip, pip Quiero reparar mi Cadillac Pip, dubiu, dubiu, dubiu En estas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol Pip, pip Esa cafetera era un perol Pip, dubiu, dubiu, dubiu La red era albalada y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Temblaba como un loco atacado de zambito Si señor, pip, pip Daba pena ver aquel perol Pip, dubiu, dubiu, dubiu Monté mi cacharrito a una gran velocidad De diez millas por hora recorrí por la ciudad Y en cuanto yo paré una morena a mi lado Se montó, pip, pip La chica se prendió de mi perol Pip, dubiu, dubiu, dubiu Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando Más y más, pip, pip Este cacharrito me gustó Pip, dubiu, dubiu, dubiu Pero el Cadillac ya está listo en el taller Lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar Mi palpitó, pip, pip Mi corazón quedó en el perol, pip Bueno, ustedes me perdonan pero ahora yo me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo es por causa de mi cacharro, sabe Voy Bye Chao Chao Vístase de una vez Vístase de una vez Crea siempre en mí y en mi amor Crea también Vístase de una vez Vístase de una vez Todo ahora está bien Pero ya está en la hora De salir de aquí Vístase de una vez Vístase de una vez Y si no se decide Eso no le queda bien Esta playa me encanta Pero me desencanta Su capricho de esperar Vístase de una vez Vístase de una vez Y vámonos casar La, 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 la La, 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 la Vístase de una vez Vístase de una vez Vístase de una vez Crea siempre en mí y en mi amor Crea también Vístase de una vez Vístase de una vez Vístase de una vez Todo ahora está bien Pero ya está en la hora Vístase de una vez Vístase de una vez Vístase de una vez Vámonos casar Y vámonos casar A través de una vez A través de la ventana La libertad de una vez La libertad de un camino Tanta gente ya se arrepintió Y yo voy a pensar Voy a pensar Cuántas veces Sin saber Que tengo mis problemas Y que a veces Solo debo resolver Cosas de la vida Cosas de la vida Yo creo de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Nuevamente pienso Irme lejos Y volver a comenzar Caminando por el mundo este Donde hay tanto que enfrentar Pienso andar sin rumbo Por las calles En la noche Y sin pensar Lo que yo diré en mi casa Para todos conformar Cosas de la vida Cosas de la vida Yo creo de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Yo recapacito y me convenzo Que aquí es mi lugar Afuera a veces llueve Y es casi cierto Que tal vez voy a extrañar La noche siempre es fría Cuando no se tiene un pecho Con amor Y ese amor Y ese amor lo tengo Pero a veces no le doy su gran valor Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Yo creo de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Todo llega en su momento, solo hay que saberlo esperar Y en el trato diario a nuestra gente hay que saberla tolerar Cosas que molestan muchas veces son producto del amor De ese amor tan grande que nosotros no debemos olvidar Cosas de la vida Yo te doy millones Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida ¿Cuánto tiempo de sueño perdido? ¿Cuánto tiempo olvidado? ¿Cuánto tiempo olvidado es mejor ni pensar? Yo creí que entendía de todo Que sabía de todo Pero era un error Pero ahora sé lo que sucedió ¿Quién sabe menos las cosas? ¿Quién sabe menos las cosas? ¿Sabe mucho más que yo? Pero ahora sé lo que sucedió ¿Quién sabe menos las cosas? ¿Quién sabe menos las cosas? ¿Sabe mucho más que yo? Bueno, bueno ¿Cuánto tiempo...? Y aunque lo revisaba De consejos De consejos Que a veces oía Yo siempre huía No quería entender En un mundo de ensueños yo andaba Y tan solo pensaba en nuestro querer Pero ahora sé lo que sucedió Quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo Pero ahora sé lo que sucedió Quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo Y ahora mi camino es incierto Y mi mundo es desierto, yo no vivo porque Yo pensé que entendía de todo, que sabía de todo Pero no sé de ti Pero ahora sé lo que sucedió Quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo Pero ahora sé lo que sucedió Quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo Pero ahora sé lo que sucedió Quien sabe menos las cosas, sabe mucho más que yo La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Yo soy un negro gato de arrepia Y esta mi vida es mesmo de amarga Só mesmo de un telhado, aos otros desacato Yo soy un negro gato Yo soy un negro gato Minha triste historia voy les contar Y después de ovi-la sé que van chorar Há tempos yo no sé o que es un buen prato Yo soy un negro gato Yo soy un negro gato Sete vidas tengo para vivir Sete chances tengo para vencer Mas se no comer acabo num buraco Yo soy un negro gato Yo soy un negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado, desapareci do bar Yo soy un negro gato Yo soy un negro gato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¡Suscríbete al canal! 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 Él te vea también, qué luces lindas, esperando a un bebé Tus deseos serán todos satisfechos, importantes que tú sepas esperar Tu voz ensaya la canción que un día, muchas veces con ternura cantarás Y tú vives pensando, qué nombre tendrá, el amor que de tu propio amor va a nacer Y ese amor, que en tus brazos tendrás No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que Luces lindas esperando a un bebé Esperando a un bebé Espero que hayas sido con mucho amor, quien sea que fue Él te vea también, qué luces lindas Esperando a un bebé No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que Tan solo sé que, luces lindas esperando a un bebé Esperando a un bebé Espero que hayas sido con mucho amor, quien sea que fue Él te vea también, qué luces lindas Esperando a un bebé Esperando a un bebé Tan linda Esperando a un bebé Tan linda Tan linda Tan linda Tan linda Tan linda Esperando a un bebé Esperando a un bebé Tan linda 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 Yo te dareé el cielo, mi bien, y mi amor también Tú puede hasta gustar de otro rapaz Que le dé amor, cariño y mucho más Pero más que yo, nadie va a dar Hasta el infinito yo voy a buscar Y entonces, yo te dareé el cielo, mi bien, y mi amor también Yo te dareé el cielo, mi bien, y mi amor también Toda mi vida yo ya te di, y ahora ya no sé O que voy a hacer si te perder yo morrere Yo te dareé el cielo, mi bien, y mi amor también Yo te dareé el cielo, mi bien, y mi amor también Yo te dareé el cielo, mi bien, y mi amor también Yo te dareé el cielo, mi bien, y mi amor también Toda mi vida yo ya te di, y ahora ya no sé O que voy a hacer si te perder yo morrere Yo te dareé el cielo, mi bien, y mi amor también Yo te dareé el cielo, mi bien, y mi amor también Estoy amando loucamente a namoradinha de un amigo Sé que estoy errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar Te disfarcei até pra ninguém notar No sé mais o que faço, pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu Não sei mais o que faço, pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu Não sei nem mesmo Eu sei que vou sofrer, mas soube Eu sei que vou sofrer, mas sei que vou sofrer... E não sei que vou sofrer, mas sei que eu gostar da namorada de um amigo meu